Recién decíamos de este 2,4% que se dio a conocer en cuanto a las ventas por el Día del Padre, un número muy bueno, lo que viene siendo la economía no solamente de Junín, sino del país. Exacto, sí, ese 2,4% es una variación interanual en ventas, considerando la inflación, que fue muy similar a lo que sucedió a nivel nacional, que fue el 1,4%. También puedo contarles que aumentó un 30% debido al Día del Padre, las ventas, respecto a una semana normal, que lo más elegido por los juninenses y por la región fue indumentaria, tecnología y calzado, también muy similar a lo que sucedió a nivel nacional. Hay otros más abajo que obviamente, lo de siempre, herramientas, etc., accesorios, pero bueno, un poco por ahí fue la mano. A su vez lo que sucede en este tipo de fechas es que tenemos un impacto central que pasa por el regalo en todo este tipo de eventos, pero tenemos también otro impacto que es un segundo impacto en ventas que es motivado por el encuentro que se da, ¿no? Y ahí entra a jugar todo lo gastronómico, etc., panadería, lo dulce, lo lindo. Claro, exactamente. Bueno, este tema de lo que es la ropa, bueno, la indumentaria, mejor dicho, y demás, ¿son estadísticas que se mantienen a comparación de otros años o se incrementaron mucho más este 2022? Mirá, en general se mantienen. La indumentaria suele ser el rubro más elegido para regalos, tanto el Día del Padre, Día del Niño, Día de la Madre, lo que sí por ahí va cambiando el comportamiento de los productos que se venden dentro de lo que es el rubro indumentaria, por una cuestión económica, ¿no? ¿Cómo es eso que cambia? ¿Específicamente qué? Específicamente que por ahí el regalo, en lugar de ser una campera, debido al costo, pasa a ser un buzo o del buzo se pasa a la remera, a una remera manga larga. Por una cuestión económica que tengamos en cuenta que el Día del Padre, el Día de la Madre, es un evento más dentro del año y también hay más regalos. En nuestra economía particular tenemos regalos de cumpleaños y eso, bueno, todo suma a nivel de la economía hogareña, ¿no? Claro, bueno. Siempre en esta gran inflación en la que estamos viviendo, uno busca hacer un buen regalo y sobre todo no golpear tanto el bolsillo. Exacto. Así que, bueno, en esa administración. Puedo agregarles como dato un ticket promedio de 6.600 pesos, que vino nuevamente personas de la zona y que, bueno, el Día del Padre no es un tema menor que hubo un impulso por parte de la Sociedad de Comercio e Industria, del gobierno de la ciudad, del Sindicato de Empleados de Comercio, FEBA y CAME, a través de una acción para fomentar un poco el movimiento y el consumo. Bueno, a ver, escuchándote, digo, ¿esta estadística se dio solamente en zona céntrica o en otros lugares, centros comerciales de nuestra ciudad? Sí, es buena pregunta. Mirá, en el Departamento de Estadística, que he dicho sea de paso, es algo que estamos comenzando para tratar de generar información para la sociedad y tratamos de ser bien amplios en ese tema. Entonces, cuando preguntamos, lo hacemos en todos los centros comerciales. Entonces, han mirado que Junín tuvo una buena venta en su totalidad. Sí, exacto. En general, fue positivo por suerte. El 68% de los encuestados, bueno, coincidieron que alcanzó, superó sus expectativas. Horne, buenísimo, entonces. En relación, sacando, sí, decime, Dani. Perdón que te interrumpa. Esto de que viene gente de la zona, o que vino gente de la zona a hacer las compras justamente para el Día del Padre, ¿es algo que se da a través de los años en Junín y que ahora aumentó o ha sido siempre así? Bueno, vos sabés que justamente le iba a consultar esto, sacando lo que son fechas especiales, como decía, bueno, Abel, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño, digo, el tema de las ventas en Junín y la gente que viene de otras localidades, ¿no? ¿Se mantiene? ¿Es algo específico de estos últimos tiempos o es algo que ya viene desde años? Sí, en general, o sea, lo que va sucediendo con la inflación, que es algo que impacta mucho el consumo, es que lo que va sucediendo en diferentes rubros, antes lo que sucedía es que los últimos días del mes eran los difíciles, porque se agotaba un poco el dinero en el bolsillo de las personas. Lo que suele pasar con la inflación creciente es que se va ampliando esa fecha, ya no son los últimos tres días del mes, los últimos siete, y en algunos meses los últimos diez, que el consumo se frena. Eso es algo bueno, en todo el país sucede, y acá no es excepción. El tema del consumo, pago con efectivo, tarjeta, ¿eso también lo ha podido detectar? Mirá, no lo encuestamos en esta ocasión, pero sí puedo decirte que se elige la tarjeta y en cuotas, un poco para amortiguar, hoy, bueno, yendo un poco a los regalos también, calzado, indumentaria, no es económico, pero un bolsillo, y bueno, es un poco una forma de amortiguarlo. Y también insisto de administrar la cantidad de regalos que hay en el año. Este tema de estudiar, ¿no?, lo que va a pasar en fechas especiales, ¿lo van a mantener, lo van a seguir haciendo desde Sociedad Comercio e Industria, o fue algo específico para el Día del Padre? Es la idea mantenerlo, por suerte, bueno, hay buena predisposición, y bueno, lo estamos haciendo de menos a más, y tratando de generar algo positivo. Seguramente va a ser algo también positivo, como estás diciendo, para el tema de los comerciantes, ¿no? Lógicamente siempre hay cosas que mejorar, o tal vez mantener. Exacto, esa es un poco la idea, los comerciantes y la sociedad en general. Gracias, Isabel, por este rato, muy claro con todo esto que nos comentaste y demás, y está buenísimo también que los juninenses conozcamos, ¿no?, que no todos son malas noticias, que también los números pueden ir para arriba y no siempre para abajo.